¿En dónde creen que estoy y con quién estoy? Estamos grabando ya a esta hora. No, me estás apuntando, estás más agotado que yo. Bueno, la grabación fuertísima. Es que estamos a contraluz, Eduardo. No, allá está peor, mira. Bueno, pero aquí, busquemos... Estamos en un teatro... Ah, no, no puedo decir que estamos en un teatro. Entonces buscamos un ángulo. Estamos por ahí en algún punto de la ciudad. ¿Estamos en algún teatro? De la ciudad, que no voy a decir cuál. Grabando Aida y nosotros. Un día espectacular de grabación. Guau, Eduardo, increíble, ¿no? Experiencias todas. Fuerte, fuerte. No se la vayan a perder próximamente en Aida y nosotros. Vivimos situaciones paranormales y extranormales. Extranormales, paranormales, contranormales y todas las aves. Así es. Pero todavía nos falta cerrar, nos falta... Bueno, yo ya tengo los ojos un poco rojitos, pero vamos a hacer ya ahorita el cierre. Gracias. A ver, nos están saludando. Lady. Lady, Juan Serrano. Hola, Juan Serrano. Juan Serrano, oficial. Señor mío, Leonardo Galvis. Hola, ¿cómo estás? Juan Serrano, hola a todos. ¿Cómo están? Pues, una breve transmisión para que vean que estamos acá trabajándole duro. Muchas horas de grabación, pero que sin lugar a dudas va a ser algo muy fructífero, que no se pueden ustedes perder próximamente. Además que la próxima semana vamos a estar grabando desde otro lugar imperdible, como dice Rafa. Y, pues, Rafa, por allá anda perdido en... Están acomodando porque todavía falta hacer un cierre. Bueno, Camilo Romero está por allá atrás. Allá viene Rafa. Chau, 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 chau. ¿Está bueno hechos entonces, Camilito? ¿Pero? ¿Cierre? Bueno, es... ¿Cierre? Bueno, es... ¿Cierre? ¿Cierre?